Ya listo, la verdad es que la espera fue muy larga, tuvimos casi seis meses de vacaciones entonces pues ya muy ansioso de poder empezar la primer fecha por lo pronto pues nosotros tuvimos mucho tiempo para prepararnos tanto físicamente como mentalmente Chiapas siempre ha sido una pista que nos ponga a prueba en la parte física con la humedad y la temperatura que normalmente hay aquí y pues bueno, el equipo tuvo tiempo para preparar los coches nuevos tenemos nuevas carrocerías, algunas piezas de la suspensión diferentes algunos componentes del motor pudimos entrenar antes de esta fecha y pues bueno, ahorita acostumbrándonos en la pista de Chiapas en la práctica de ayer hubo mucho trabajo creo que pudimos hacer muchos ajustes para la carrera que van a ser de beneficio para un buen resultado Oye Rubén, ¿qué te pareció el formato del año pasado de unir la categoría Challenge con la categoría Peak que se repite también este año, he platicado con otros pilotos les parece de hecho interesante porque antes las parrillas eran mucho más grandes prácticamente como lo que se está usando hoy ¿cuál es tu opinión acerca de esto? pues mira, creo que el propósito de cuando se separaron las categorías es que ya éramos tantos coches que no cabíamos todos en la misma parrilla se tomó la decisión de hacerse dos categorías creo que el día de hoy ya podríamos regresar a hacer una ya siendo nada más 28 coches, 27 coches creo que ya podemos regresar a hacer una sola categoría en algún punto fue totalmente necesario creo que hoy ya no lo es ya no veo la necesidad de que haya dos categorías dentro de una misma que originalmente había sido una entonces bueno, ya que corramos juntos siempre creo que debería mantenerse así Rubén, ¿quiénes sientes que van a ser los pilotos con los que vas a tener mucho más pelea por el título este año? yo creo que van a ser los mismos de siempre creo que, bueno, obviamente Robelo por ser el actual campeón buscará repetir a Bram que ya lo ha ganado en años anteriores creo que Salvador de Alba es un gran piloto normalmente tiene muy buenos resultados y no lo ha ganado entonces buscará su primer título y pues bueno, el regreso de Germán no lo podemos descartar, lo ha ganado tres veces Rogelio también es un piloto que sabe ganar entonces creo que entre nosotros estará la pelea del campeonato oye, me comentabas previo a esta entrevista que has corrido en Estados Unidos platícanos un poco acerca de ello ¿qué has hecho en las pistas estadounidenses? sí, ya llevo cuatro años corriendo en Estados Unidos hemos logrado ganar carreras allá, pelear por campeonatos ahorita estamos tratando de escalar dentro de la escalera de NASCAR a nivel internacional tratando ya correr lo que sería la segunda división a nivel internacional de NASCAR pues es un proyecto en el cual ha tomado mucho tiempo mucho esfuerzo, se sigue trabajando en ello vamos con buen camino y Ocala se pueda concretar muy pronto bueno, finalmente, bueno ¿cuál es tu opinión también acerca de la actualidad del automóvilismo mexicano? sí, creo que en México hay mucho talento que fácilmente podría ser de exportación y hacer grandes papeles como ya ha estado pasando pues ya teniendo un lugar en las principales categorías como Fórmula 1, NASCAR, Indy, Le Mans después, bueno, ya llegó, ya hay alguien ahí ya nada más el chiste sería crear una buena escalerita para que todos los pilotos cuando, por decir algo cuando Checo se retire, pues haya quien lo sustituya cuando Daniel se retire, haya quien lo sustituya Pato es muy joven, lo está haciendo muy bien pero por qué no tener hasta dos o tres mexicanos corriendo en esas categorías creo que talento hay en nuestro país de sobra perfecto, Rubén, pues muchas gracias bienvenido a Chiapas y ¿quieres decir algo más? nada, pues muchas gracias Chiapas siempre nos ha recibido muy bien apoya el auto número 88 de Canels Logitech ¡Gracias!